Música Mi nombre es Rodrigo Méndez Solano, formo parte del proyecto de Cultivo de Mejillón en el Golfo de Nicoya. Por parte de la Vicerrectoría de Investigación estamos apoyando como co-investigador. En este nivel de la investigación lo que queremos dar a conocer es en qué consiste la parte técnica de cómo funciona el sistema intermarial o long line en este caso. Consiste en anclar a cierta profundidad del agua una línea principal de la cual se distribuyen a lo largo de la línea canastas de este tipo donde se introduce el mejillón o la semilla en este caso y por medio de las mareas entonces se produce este movimiento en donde el mejillón va creciendo a medida que pasa el tiempo. En este caso es una canasta segura, impide el ingreso de depredadores y contribuye a que esté el producto seguro dentro de una canasta a mar abierto entonces básicamente eso constituye el sistema long line. La canasta en el sistema long line está elaborada prácticamente de sedazo camaronero, gazas plásticas, una boya que lo que hace es subir y bajar al nivel de la marea y garantizando que la canasta tenga una vida útil, que sea lavable y que constituya el refugio para los pequeños mejillones que estén dentro de ella. En el momento que llegamos a la isla se procede a preparar toda la parte logística de ir a traer la semilla, se le pide a los colaboradores del proyecto dentro de la isla que nos proporcionen una panga para ir directamente a donde está el sistema long line, poco a poco se va levantando la cuerda, se van extrayendo estas canastas donde están los mejillones dentro de ella, se echan en recipientes con agua fresca, siempre es una de las cosas más importantes que hay que cuidar en esto de trabajar con el mejillón, que la temperatura del agua sea constante. Cuando se trae hacia el sector donde se va a desarrollar todo el estudio de pesado, de medición, de medidas biométricas, en ese momento siempre tiene que estar oxigenada la parte donde están los mejillones, se tiene que hacer un proceso coordinado, elaborado, de manera de que nunca existan cambios bruscos de temperatura para los individuos y en ese momento se vuelven a introducir a la canasta, se sellan con las gazas y se procede nuevamente a pedirle a los compañeros colaboradores que nos lleven otra vez a donde está la línea mar abierto. En las etapas de mediciones biométricas de los individuos que están en las canastas y ya se tiene realmente un dato exacto de cuánto va a crecer en el periodo para tener un tamaño estándar para poder ser comercializado, se puede seguir a la segunda etapa. Esta consiste en elaborar una balsa mejillonera que albergará mayor cantidad de individuos, ya tenemos el dato de cuánto van a crecer por mes y así poder tener una forma adicional de que la gente en la comunidad aproveche la chora, que en este caso es el mejillón a nivel local, desarrollando así un sistema a gran escala para que pueda ser aprovechado por la comunidad.